Muy buenas y bienvenidos a DPRP y hoy estamos en el capítulo 13 de Heavy Rain Pues nada, estuvimos viendo en el capítulo anterior a Scott Shelby, como hacía The Chef, como buscaban a lo que venía siendo el asesino del origami por una lista de suscritos a revistas del origami y a la lista que tenía el pavo este, el abuelete este que murió que de las máquinas de escribir, que se las había reparado y nada, nos llegamos a la conclusión de que el pavo se llamaba John Seppard pero claro, John Seppard hacía un montón de tiempo que estaba muerto entonces fuimos al cementerio donde estaba su tumba como no, habían flores y figuritas de origami y nos cuenta su historia de cómo murió el pobrecillo murió dentro de una tubería ahogado en agua de lluvia y nada, pues ahora mismo estamos con Madison Page que nos vamos a una discoteca a pasarlo bien, a tope Paco Méndez, es el tipo que alquiló el apartamento del médico en Marvel Street será mejor que tenga cuidado podría ser el asesino con esta canción lo más seguro es que me salte un copyright seguro a ver si me deja pasar oye, por favor, me deja de pasar ah, sí, todo descarada va, va para arriba hola, muy buenas hola, puta ah, Paco Méndez está ahí se vea ahí al fondo vamos a ver que está sentado allí que va a lo rollo vaquero miedo de pesugao me deja pasar, oye, por favor esto me estoy buscando a Paco Méndez ¿sabes dónde está? está en su mesa, allí todavía no, pero tengo que hablar con él eso no es posible el señor Méndez no quiere que le moleste que no vamos a ver ya sabemos que bailando a los perras para poder aún no, ¿no? aún no podemos hacerlo creo que ahora sí que lo podemos hacer ¿no? aquí vale es hora de hacer el papel de chica sexy no se ha hecho nada con tu pelo pero bueno, va nos desabrochamos un poquito vale vale topate no se ha hecho nada con tu pelo no se ha hecho nada con tu pelo vamos vamos a ver vamos a ver lo siguiente es pintalabios mierda hay que quedar algo más ah, sí una buena pipa vale vámonos vamos a bailar sexymente sexymente vamos a bailar mierda mierda vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar es tu día de suerte encanto el jefe quiere invitarte a su mesa gracias por aceptar mi invitación eres nueva por aquí de la cariña y no me habría fijado el día te llamo Paco ¿y tú? Madison me llamo Madison me gusta cómo te mueves Madison me estás poniendo a mí tal vez podamos continuar esta conversación en algún sitio más íntimo claro sí conmigo vale vamos con él vamos allá bueno que sepáis cuando acabemos Heavy Rain vamos a traer Beyond Two Souls que también lo tengo así que también lo vamos a traer al canal y así ya tendremos los dos dos del sexto y luego pues a lo mejor en algún momento pues traeré Fahrenheit pero el Tetroid sí lo pienso traer con la pistola y me largo de allí antes de meterme en Dios todo va a salir bien todo va a salir perfectamente bien va a salir jodidamente bien bienvenida a mi pequeño reino la ves pues más que un estampo para la diversión una catara una catara sí sí espera ¿puedo tomar algo? solo una copita para romper el hilo ya hemos roto el hilo mamita vamos a ponerlos unidos vamos haz lo que sabes ¿no? sí, espérate ¿podemos hablar primero? no necesitamos hablar de nada ya he hablado bastante demuéstrame lo que sabes lo que sabes creo que ha habido un malentendido mira me voy a ir aquí no ha pasado nada en otra ocasión la que no he entendido la que no he entendido mal eres tú cariño estoy cansado de perder el tiempo ahora nunca niña y nunca acepto un no por respuesta vale me estás obligando espérate esto te vas a enterar piensa en algo tiene que haber una salida haz lo que debas mal ya sabes lo mejor que sabes hacer podría pedir ayuda pero eso no ayudará a la pobre Madison ¿verdad? ¿y si le digo que soy lesbiana? no creo que sea el momento de experimentos no vale ya hombre la que te va a caer mi bolso está muy lejos no puedo usar la pistola tengo que pensar en otra cosa la lámpara si pudiera si pudiera cogerla ya sé ya te vas a enterar ya verás el galleto que te vas a llevar gilipollas vale a la próxima me apuntas con una pistola es un normal vale a la próxima me apuntas es un normal toma vale espérate que a uno toma otra vez venga despierta no te despiertes toma no te despiertes cuando voy a dar otra si si chilla chilla si llamas a alguien te mato ¿entendido? mierda ¿qué quieres? tienes un apartamento alquilado en Marvel Street quiero saber por qué ¿un apartamento? no sé de qué me hablas toma vale joder maldita zorra te voy a matar si venga mátame no tienes huevos señorita vas a saber lo que son huevos cuando te cate jefe ¿va todo bien? mira la cara del pavo ¿qué qué? ¿qué tal un poco más? nunca he pisado ese apartamento le di las llaves a un tipo me dijo que necesitaba la casa tenía dinero ¿cómo se llamaba el tipo? no sé su nombre lo juro ¿cómo? Separ se llama John Separ eso es todo lo que sé ves no ha sido tan difícil ¿verdad? estaba disfrutando con este momento romántico pero ten prisa nos vemos cariñito ahí te quedas hora de largarse el dolor de cabeza me está matando vale vámonos vamos no ha sido no ha sido no ha sido no ha sido ¡Coño, dejar pasar! ¡Hostia! ¡Chan, chan! ¡Param, pam! ¿Cómo vamos? ¡Norman Jayden! ¡Y volvemos a la discoteca! He venido a ver a Paco. ¿Paco? Aquí no hay ningún Paco. ¡Piérdete! ¿Estás completamente seguro? Vale. Está en su despacho. Por las escaleras, allí. Me has asustado. No te he oído entrar. Una zorra loca ha venido. Preguntando sobre el apartamento de Marvel Street. No sé qué es lo que haces allí, ni me importa. Pero sea lo que sea, empieza a llamar la atención. ¡Corre! ¡Mira! Ya sé que evitaste que fuese a la cárcel y todo eso. ¡Pero esa zorra casi me mata! ¡Hice todo lo que me pediste! Creo que mi deuda contigo está saldando. ¡Pero que me hace esto! Se ha sido vacío. No, 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 espera. Todavía puedo ayudarte. No, 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 no me mates. ¡Hiergo tarde! nada lo contesta tira la puta cabeza ahí va aquí toma ¡Uf! ¡Oh! ¡Ay, mierda! ¡Bah! ¡Animal! ¡Vamos, levántate, Norman! ¡Vamos, levántate! 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 Pues vale, vamos a investigar la zona Uy, la puta la que hemos liado Anda, vais a coger las jafas Madison Page, ¿qué hace a una periodista aquí? Lo mismo que tú, redogiendo pruebas Pero monas de Orquídea, el puto asesino del origami A ver, por aquí Paco Méndez no era ningún santo Sus antecedentes no caben ni en la guía telefónica El asesino, buscaba algo A ver, ta 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 Calibre 45 Nada Nada Da mi pistola Supongo que aquí saldrá el... Bueno, vale El hombre de Madison Page Otra vez Madison Page Puede que sea una testigo Una bala justo entre los ojos Muerte instantánea Pues no lo sé si me habré dejado algo Pero vamos Rompé a un palizón Espera Ahí hay algo que no he visto No he visto la pistola que estaba aquí Semi-automática Calibre 45 La katana La katana Bueno, tampoco nos dice nada de la katana Pues nada Vamos a irnos Podemos ir por aquí No Vamos a interrogar a Madison Page Seguro Mierda Es un callejón sin salida No conduce a ninguna parte Voy a terminar destrozado Como siga así Ese cabrón Casi me rompe el cuello ¿Debo irme? Tengo que pensar en todo esto Vamos a hacer un poco más Chán, 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 chán Ya es jueves No, no estoy bien He matado a un hombre No tenía elección No tenía elección Tú no eres el asesino del origami, Ethan No eres responsable de esos asesinatos Puedo demostrarlo Eso no cambia nada Lo único que importa ahora es salvar a Sao Venga, va Toma por culo De tanto sufrimiento se merece algo No, no, no No, no Mira, se están poniendo calientes La crack le parte el cuello, eh Iros a un hotel, si están en un hotel Aquí mismo, ni en cama, ni nada, al suelo Amén. Amén. Ahí hay un poco de censura. Que es que, un niño te he estado poniendo las botas. Poder. Dice, me duele todo. Ay, campeón. A ver. Madre mía, hijo mío, es que la tienes vacía. Me voy a quemar el aire. Vamos para adentro. Que si no te vas a constipar, hijo mío. Coño, ¿dónde está ahora la maldita indicación? Ahí, ¿no? Vamos a dar un vistazo. Vamos a dar un vistazo. Vale, pero cálmate. Te ha pasado ahí, ¿eh? Pero... ¿Qué tipo de artículo vas a escribir? ¿Mi vida con un asesino en serie? No, no. ¿Cómo acabé con el asesino del origami? Tal vez te publiquen un libro. Espero que haya merecido la pena. Tranquilo, Isa. No es lo que piensas, yo... Me mentiste, Madison. Todo este puto tiempo me has mentido. Creí que querías ayudarme, pero solo pensabas en escribir un puto libro. ¿Izan, déjame hablar a mí? ¿Me dejas hablar a mí? Soy periodista. Y sabía que eras el padre del niño desaparecido y... Y quería escribir sobre la historia. Pero después vi por lo que estabas pasando para salvar a tu hijo. Y... Comprendí lo mucho que lo quieres. Quería decirte la verdad, pero no pude. Tenía miedo... De que... No me creyeras. Tenía miedo de que me echases. Lo único que quiero... Es que encuentres vivo a tu hijo. Y que cuando todo esto acabe, estemos juntos. Te lo estoy haciendo ahora todo. Tranquilo. Lo siento, Isa. Lo... Lo siento. Te vas. ¿Verdad? A la última figura, te voy a ir a mí. A las últimas letras. Entonces sabré dónde está Sam. Cuídate, Ethan. Ahora no podría perderte. Voy a por algo de comida. Espérame. Espérame. Vuelvo en diez minutos. A ver. El halo estaba para abajo. Vamos por algo de comida. Vamos a por algo de comida. Sí, creo que estaba en... ¿Dónde estaba el tío? ¿Dónde está asqueroso? Uy, la policía Poris, están buscando a Ethan, parece una rodada ¿Qué está pasando? Esto es genial, es como ver la tele ¿Quién lo hubiese imaginado? Pero el asesino del origami alojado en una habitación Se registró bajo un nombre falso Pero lo reconoce ¿Cuál era el maldito número? Vamos, vamos Coge el teléfono La policía Están en el motel Tienes que salir de aquí ¡Corre, Ethan! ¡Vamos! Persecu ¡Se está escapando! ¡Cogedlo! ¡Mierda! ¡Prata de huir! ¡Está en el balcón! Hola, buenas Usted no ha visto nada ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, para arriba Vamos, vamos ¡Vamos, Ethan! ¡No te muevas! 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 Vamos, vamos Es el puto amo, Ethan Eres el puto Eres un escapista Salta, salta, salta Salta Hasta luego Es un... ¡Toma! ¡Corre, Ethan! No me voy a dejar atrapar tan fácilmente ¡Coño! ¡Hijo mío! Joder, hace media hora que te estaba diciendo Que me abras la... ¡Que salgas, hombre! Hasta luego, pringo Pues nada, vamos a dejarlo por aquí El capítulo Ya se está poniendo bastante interesante Este capítulo ha sido bastante bueno Hemos tenido Escapes Hemos tenido algo de... De salseo Hemos perdonado a la chica Como no, hay que perdonar siempre A no ser que hayan pasado otras cosas Pero bueno Así que nada, muchas gracias a todos Y como siempre suelo decir Dale a like, compartir Y si es la primera vez que paséis por mi canal Suscribíos Hasta el siguiente capítulo Hasta otra